¡Estamos! 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 Vamos a luchar, quizás la batalla final haciendo el uso del sistema jurídico. ¡No a los siete, no a los diez! ¡Residencia de una vez! ¡Queremos soluciones! ¡No más deportaciones! ¡Queremos soluciones! ¡No más deportaciones! ¡Queremos soluciones! ¡No más deportaciones! Una persona, un profesional nicaragüense-americano, con lo que se conoce como demandas colectivas, muy generoso de voluntad, gratuitamente prestado... ¡Que viva el exilio nicaragüense! ¡Que viva! Estamos explorando el aspecto de que tú la pidas, pero hay una base para no ser deportada. Y por eso es que va a atravesar este momento... y van a estar viviendo con este miedo constante y en hiding. Y es que va a estar sucediendo. Y van a estar trabajando, probablemente, y van a estar viviendo su vida en una manera underground. El dolor de los nicaragüenses, que conoce el dolor de esas separaciones... Y vamos a recordar una cosa... ...es totalmente injusto. Y lo que se está haciendo ahora con los nicaragüenses, estas separaciones de las familias, estas deportaciones por la noche, estas divisiones a las fuerzas, es injusto. Y se está realmente tratando, yo creo, de una forma impropia, éticamente, a los nicaragüenses. Todas las nuestras relaciones ... ...se han dado para esta gran abierta... Nunca olviden, que en la democracia norteamericana... ...the reality of the matter is that they were invited here by, by, by U.S. foreign policy. Y that's got to be recognized. I mean, you know, U.S. foreign policy, ah, supported, supported, ah, the rebellion in Nicaragua in the 80s, and ah, was very grateful, ah, for those who left Nicaragua, como una declaración de rejección.